Tenemos el resumen. Nueve allanamientos iniciaron desde tempranas horas de este jueves con el objetivo de indagar en organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión y robos en distintos puntos del país. Una de las acciones se desarrolló en Santiago Zacatepeque, en donde las autoridades informaron la localización de 116.850 quetzales que fueron embalados por el Ministerio Público para continuar con la investigación por temas de extorsión. Se reporta que se estará fortaleciendo procesos de investigación de acuerdo a este trabajo que se está realizando en conjunto con el Ministerio Público y se reportará todo tipo de situación ilegal que se pueda encontrar dentro de esos domicilios. Situaciones vinculadas a temas de extorsión y situaciones vinculadas a otro tipo de situaciones de actos ilegales en las distintas comunidades, como en el sector de Altavera Paz, Chimaltenango y también en el departamento de Escuintla, pero enfocado específicamente a temas contra la extorsión. Elementos policiales informaron que en Tiquizate, Escuintla, se desarrollaron acciones similares en cuatro inmuebles por el delito de robo, mientras en Salama, Baja Verapaz, fueron tres allanamientos por otros delitos contra la vida. Como resultado, se logró la captura de Juan Alfonso Ampérez Picón, de 64 años, por el delito de homicidio. Todos los indicios recabados en estos procedimientos fueron secuestrados por el Ministerio Público para fortalecer las investigaciones y desarticular estructuras.